Sánchez de Minero, semilla de carcillero ¿Pedimos un trabajo sin claudicar? Trabajo seguro para todos los compañeros que están aquí. El diablo se podía incorporar a su cuerpo. Trabajo seguro para todos los compañeros. Trabajo seguro para todos los compañeros. Trabajo seguro para todos los compañeros. Trabajo seguro para todos los compañeros.